Bienvenidos a la U en su casa, a este espacio gran colombiano en el que siempre destacamos lo maravilloso que tiene esta institución, la Universidad La Gran Colombia. Quiero invitarlos a que ingresen a www.ugc.edu.co, conozcan todo sobre los programas académicos de pregrado y posgrado que ofrece esta maravillosa institución y hacerle la invitación también a los jóvenes que están por cursar la educación superior para que se animen a hacerlo aquí en esta maravillosa alma mater, la Universidad La Gran Colombia. Esto es la U en su casa, soy mayor velosa, complacida voy a acompañarlos y hoy de estar en un espacio muy interesante como es matemáticas. Vamos a hablar de esta licenciatura en matemáticas, estamos aquí justamente en la sala interactiva, estamos acompañados hoy de Ana Luisa Rodríguez Acevedo quien es la directora de la licenciatura de filosofía y matemáticas, a quien le doy la bienvenida, la voy a enseñar una vez más, profe, bienvenida. Maye, gusto en tenerte en nuestra universidad, nuestra facultad y aquí en este espacio que es el templo de la licenciatura en matemáticas que es la sala interactiva. Listo, profe, cuéntanos un poquito acerca de las generalidades que tiene este programa de licenciatura en matemáticas, ¿qué valor agregado tiene? Bueno Maye, pudiésemos decir muchísimas cosas porque los maestros que visionaron la licenciatura en matemáticas hicieron una panorámica universal, diría yo, en torno a qué es lo que el mundo hoy requiere, ¿cierto? ¿qué tipo de licenciado requieren específicamente en matemáticas? Y en esa lectura que ellos hicieron, pues podemos decir que a lo largo de los nueve semestres que tiene la licenciatura, pues hacen un énfasis claramente en el carácter innovador, en el espíritu crítico, en esa identificación de lo humano que hay en los otros, en esa necesidad de tener unos licenciados que puedan abordar lo tecnológico, ¿cierto? Desde lo local, desde lo nacional, ¿sí? Y pues si estamos hablando de esas categorías, no puede faltar en este caso el idioma. Estos son los valores agregados que caracterizan nuestro programa y por eso es que estamos aquí en esta sala interactiva. Maravilloso, profe. Vamos a conocer hoy todas las aristas que tiene esta licenciatura en matemáticas, todas esas áreas fundamentales, pasando por investigación, todo el tema de énfasis en inglés que ya lo mencionó muy bien. Y bueno, para comenzar, profe, quiero invitarla a que conversemos y hablemos con el profe Álvaro Camargo Pérez, quien es el investigador principal y nos quiere hablar justamente sobre la investigación en el programa de licenciatura en matemáticas, ¿le parece? Vamos a verlo. Con gusto. Vamos a verlo. Bien, ahora estamos en compañía de Álvaro Camargo Pérez, quien es docente, investigador de la licenciatura en matemáticas. Bienvenido, profe, gracias por estar aquí con nosotros. Un cordial saludo para todos y qué alegría que vengan acá a nuestra casa y participar de estas bellas actividades. Muchas gracias, profe. Eso nos hace sentir como en casa, por eso tener ese nombre, este programa, porque realmente la familia Gran Colombiana es eso, ¿no? Una familia y nos parece muy interesante conocer todos los programas que la integran. En esta oportunidad, hablando de esta licenciatura en matemáticas, pero hay un eje fundamental que me parece interesante que es la investigación. ¿Cómo se maneja allí? Bueno, Mayerlin, te contamos que desde la Facultad de Educación y desde la licenciatura en matemáticas estamos muy preocupados por aquellas competencias y habilidades que tienen que tener nuestros futuros licenciados para poder desenvolverse profesionalmente y personalmente con éxito. Entonces, desde la licenciatura le hacemos una apuesta de investigación a una competencia que es necesaria para este siglo XXI, que es el pensamiento computacional. ¿Pero qué es el pensamiento computacional? En palabras que podamos entender más fácilmente todos, es como un superpoder que debemos tener todas las personas para poder resolver problemas. A veces cuando las personas tienen problemas, no sé, quedan bloqueados y creen que buscando el culpable solucionan, pero no es así. Entonces, ahí es donde entra el pensamiento computacional como una habilidad que permite coger un problema complejo y poderlo dividir en partes más pequeñas y poder desarrollar uno paso a paso cada una de ellas y así, como si fuera un mapa o como si fuera un rompecabezas. Es importante tener en cuenta, Mayarling, que en este momento la tecnología, estamos hablando de Internet de las Cosas, Big Data, la inteligencia artificial, un poco de tecnologías que nos están abordando, pero en el 2035, ¿qué tecnologías son las que van a haber? Nadie nos va a responder con eso, pero con esa habilidad del pensamiento computacional podemos decir que vamos a adquirir unas habilidades, no para saber qué tecnologías hay, pero sí cómo enfrentarlas y cómo entenderlas. Es por eso que necesitamos que nuestros licenciados adquieran esas habilidades porque son las que van a demandar en el próximo futuro. Ok, perfecto. Y en cuanto a temas de investigaciones puntuales, profe, rapidito que nos pueda contar. Bien, rapidito. Para poder aterrizar ese pensamiento computacional en nuestra licenciatura, trabajamos con la robótica educativa. La robótica educativa es el puente en el cual podemos generar, entre pensamiento computacional y aprendizaje, los mejores resultados. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos con la robótica educativa? Retos. Que nuestros estudiantes puedan mejorar, desarrollar desafíos, crear retos y ellos, entre ellos, puedan colaborar, hacer trabajo colaborativo, tener pensamiento crítico, tener trabajo colaborativo, pensamiento crítico y poder resolver estos desafíos. Y, a través de la robótica educativa, se van haciendo un acercamiento a la tecnología y, sobre todo, al STEM, a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y a las matemáticas. Muy interesante el profesor Álvaro Camargo Pérez, quien es docente e investigador de este programa de licenciatura en matemáticas. Gracias, profe, por contarnos un poco sobre el tema de investigación. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, y vamos a seguir conociendo más sobre todas las aristas que tiene este programa y en esta oportunidad acerca de los idiomas. Qué importante también involucrarlo allí. ¿Le parece si lo vemos? Claro que sí. Vamos a conocer más. Bueno, ahora estamos en compañía, como ya les había comentado, el tema del idioma es fundamental también cualquier profesional, incluyendo, por supuesto, la licenciatura en matemáticas. Estamos acompañados hoy del profesor Juan Carlos Acevedo Giraldo, que él es docente de aquí de la Universidad de Gran Colombia con énfasis en inglés. Profe, bienvenido. Gracias por recibirnos aquí en esta sala. Bueno, un cordial saludo. Muchas gracias por esta oportunidad en este espacio. Bueno, sí, profe, cuéntenos un poquito acerca del tema del idioma, ¿no? A este énfasis en inglés que tiene el programa de matemáticas. ¿Cuál es ese valor agregado que nos ofrece con el tema del idioma? Bueno, como usted lo ha dicho, es ese valor agregado porque nuestra licenciatura tiene el inglés dentro de su malla. No es que nuestros estudiantes tomen un curso de inglés aparte, sino que dentro de nuestra malla toman sus clases de inglés. Pero no solo eso, ese inglés es con un contenido matemático. Ok. Un inglés con un propósito específico. A medida que los estudiantes van avanzando, les vamos haciendo una prueba para medir su nivel de inglés. Durante el segundo semestre, sexto semestre y noveno semestre. Bueno, ¿y esto para qué? Con todos estos programas de bilingüismo, de internacionalización, entonces nuestros graduandos van a tener mayores oportunidades laborales, van a ser más competitivos. Y todos los beneficios que esto le aporta para nuestros futuros licenciados en matemáticas, con ese énfasis en inglés. Bueno, ¿qué habilidades, digamos, o cómo son estas estrategias también dentro de la enseñanza del idioma en las clases? ¿Cómo qué pedagogía se maneja para que ellos puedan dominar mucho más este idioma? Bueno, es importante que le enseñemos a nuestros estudiantes no solo el inglés, sino ese inglés técnico, ese contenido matemático, que es muy diferente. Es diferente cómo se utiliza el inglés en una licenciatura, cómo puede ser en matemática específicamente. Entonces, ellos van a resolver sus problemas, esas palabras técnicas específicas de la matemática, la van a aprender y la van a manejar. Y de igual manera, realizamos unas microclases para que nuestros futuros licenciados, pues ya tengan esa experiencia y puedan enseñar esa matemática en inglés. Excelente. Además que son muchas herramientas que ellos tienen también para aprender y dominarlo. Y qué importante también que cualquier profesional gran colombiano domine el inglés. Eso es fundamental en el mercado laboral de hoy. Y como usted lo ha dicho, profe, lo hace mucho más competitivo. Y ese es el valor agregado entonces que tiene este programa de licenciatura en matemáticas que estamos conociendo hoy aquí en la U en su casa. A profe Juan Carlos Acevedo, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, y vamos a ir a una pausa. Y ya regresamos con más de este espacio, la U en su casa. Estamos de vuelta aquí en la U en su casa. Hoy estamos hablando sobre la licenciatura en matemáticas. Qué importante este tema. Estamos justamente invitándolos a ustedes también a que se informen más acerca de este programa académico ingresando a www.ugc.edu.co Conozcan mucho más, informen sobre las modalidades, cómo es el desarrollo de este programa más a fondo. Y si se quieren inscribir, también lo pueden hacer allí en la página. Pero invitarnos también a que se queden acompañándonos para que los jóvenes que les encantan los números, que están muy apropiados con este tema y quieran estudiar matemáticas, lo hagan aquí en la Universidad de la Gran Colombia. Hoy estamos acompañados de la profe Ana Luisa Rodríguez Acevedo. Ella es la directora del programa de licenciatura, filosofía y matemáticas. Profe, hablemos de otra generalidad importante que es este enfoque sociocrítico, ese punto de apropiación del conocimiento. Bueno, una de las cosas que han logrado identificar los maestros del programa es que en este mundo globalizado estamos de cara a los procesos de construcción del conocimiento. Y sin duda, uno de los apoyos grandísimos es que es eso de la investigación. Y en eso de que la investigación, precisamente, sus procesos formativos buscan despertar en nuestros estudiantes ese deseo de ir más allá, de conocer, ¿cierto?, de caracterizar, de describir los entornos, porque no podemos desconocer que andamos en un mundo numérico, matematizado. Y por eso nuestro enfoque sociocrítico lo que busca es que a partir de esos descubrimientos, de esas experiencias de nuestros estudiantes, que son direccionados, guiados por los maestros, pues ellos puedan construir el conocimiento, pero también puedan llevarlo a otros escenarios donde se encuentren, con sus familias, con sus entornos laborales. Por eso es tan importante. Qué bueno, profe. Además, que cuando son las ciencias exactas, eso se parte de nuestra vida, de nuestro entorno, y apropiarnos de ellas. Y que el profesional, en este caso de la licenciatura de matemáticas, se apropie mucho más, lo hace aún más interesante. Y un perfil mucho más llamativo en el mercado laboral. Profe, vamos a conocer ahora también ese perfil hablando del graduado, la condición del graduado en el programa, y lo vamos a hacer en compañía de Luis Carlos Vargas Zambrano, quien es docente. Vamos a verlo. Claro que sí. Bien, y ahora estamos en compañía de un docente, que no solamente es docente, de aquí del programa de licenciatura en matemáticas, sino también es egresado, gran colombiano. Le quiero dar la bienvenida a Luis Carlos Vargas Zambrano, quien es profesor también de este programa. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Maye. Bienvenidos ustedes a la Facultad de Ciencias de la Educación. Maravilloso, ¿no? Y además estamos aprendiendo un montón. Ya aprendimos sobre todo el perfil que tiene también el estudiante con el tema de idiomas, el tema de investigación, que sé muy bien que tú estás en esa área. Cuéntame un poquito esa experiencia que has tenido como egresado de este programa. Pues el programa de matemáticas, de licenciatura en matemáticas, ha venido en un proceso de renovación siempre. Creo que es un programa que está atendiendo a las problemáticas actuales, está a la vanguardia. Yo me gradué en lo que se denomina licenciatura en matemáticas y tecnologías de la información en el año 2017. Espacios al final del programa relativos a la investigación, relativos a la participación de semilleros de investigación y demás. Y me permitieron, digamos, acceder a congresos en la disciplina y hacer después un posgrado en el exterior. Muy bueno. Además que ahora estás con el tema de investigación. Cuéntanos un poco ese papel, ahora ya no como egresado, sino como docente. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Pues ahorita estamos con una de las materias que va a corresponder a investigación en educación matemática. Allí podemos, digamos, incentivar los procesos de investigación con los estudiantes, sobre todo llevar un proceso formativo. ¿Listo? Pues en particular se están trabajando que ellos sean capaces de explorar nuevas ideas, ideas genuinas, ideas que partan de sus propias problemáticas o, digamos, relacionadas cuando fueron estudiantes o cuando ya después tuvieron la posibilidad de ejercer como docentes. Excelente. Además que ahora tú has estado en las dos áreas, ¿no? Como estudiante y ahora como docente puedes ver mucho más los toros de la barrera y poder ayudar mucho más a esos jóvenes a formarse en este programa que tiene, digamos, aprovecho para que tú mismo hagas la invitación a que todos se unan, que los que quieran integrarse a formarse como licenciados en matemáticas lo hagan acá en la Gran Colombia. Pues la Facultad de Ciencias de la Educación siempre tiene las puertas abiertas para aquellos que se quieren formar como profesores, licenciados en matemáticas. Es un programa que se encuentra, como ya lo dije, en su diseño curricular a la vanguardia, lo que se está desarrollando ahorita en particular en la formación de educadores matemáticos o profesores de matemáticas. Excelente. Entonces, nos acompañó Luis Carlos Vargas Zambrano, quien es egresado, gran colombiano, y también es docente de este programa de licenciatura en matemáticas. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir conociendo más acerca de la licenciatura en matemáticas en esta oportunidad, el tema de actividades que se desarrollan dentro de este programa en particular. Vamos a verlo. Y continuamos hablando de este programa de licenciatura en matemáticas, importantísimo, aquí en la Universidad de la Gran Colombia, y ahora en compañía de John Álvaro Munar Ladino, quien es coordinador del programa, quien le doy también la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por esta invitación tan especial. Gracias por sacar ese tiempito de la coordinación. También para hablarnos un poco acerca de las actividades que se realizan dentro de este programa, ¿cuáles serían? No, genial. Tenemos varias actividades, pero yo creo que la más importante que desarrollamos se denomina Maratón Matemática. Es una actividad que lleva más de 15 años. Hemos impactado a más de 5 mil estudiantes de grados décimos u once, en su mayoría estudiantes de grado un décimo, y que no solo ha sido a nivel Bogotá, sino también hemos tenido la oportunidad de realizar esta actividad a nivel municipal, y no solo aquí en Colombia, sino también a nivel internacional, donde hemos llevado esta bella actividad a participar de estos estudiantes. Ok. ¿Y qué otras actividades tienen también así que desarrollen? Nosotros desarrollamos también algo que denominamos campanamientos matemáticos. Esto lo hacemos más o menos cada seis meses, inclusive a veces seguido cada tres meses, donde son talleres o laboratorios donde ponemos a juego todas esas estrategias y habilidades de desarrollo pensamiento matemático en los estudiantes para que interactúen en la matemática. No vean esa materia como tan areonosa, tan logarítmica, tan problemática, sino que sencillamente puedan ver una matemática que sea interactiva, que la puedan utilizar, que puedan caracterizarla, que puedan ver y representar el mundo en su cotidianidad. Entonces, son actividades que se hacen. Invitamos a chicos de diferentes colegios, ya sean distritales, públicos, en fin, y no solo ellos, sino también a toda la comunidad para que haga partícipe de todas estas actividades que nosotros hacemos al interior del programa. Ay, muy interesante. Y además que por ser lúdicas también eso fortalece las habilidades de estos jóvenes, se puede ver el perfil de cada uno de ellos, ¿no? Pero por supuesto. Además que nosotros tenemos esa concepción que las matemáticas solo son ecuaciones, problemas, y no las sacamos de allí. Entonces, con estos laboratorios, con estos talleres, que inclusive también nosotros diseñamos pruebas en la maratón matemática para que sean retos, para que hagan uso de esos espacios de reflexión, de socialización, de esas habilidades y destrezas que tienen para que las pongan en juego y así mismo puedan llegar a solucionar problemas de la vida cotidiana con las matemáticas. Además, qué importante lo que acaba de decir, que es romper un poquito ese paradigma de que solo son números y ecuaciones, ¿no? También es resolver problemas cotidianos, y eso es muy importante. Y hay muchas destrezas que tiene la matemática que a veces no sabemos que son propias de la matemática, sino que sencillamente hacen parte de esta disciplina y que nos permite actuar en el día a día. Buenísimo. A John Álvaro Monar, la digno coordinador de este programa de licenciatura en matemáticas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y bienvenidos al programa de la licenciatura en matemáticas. Ya saben, todos los jóvenes que quieren animarse a hacer matemáticas aquí en la Universidad de la Gran Colombia, en www.ugc.edu.co, hay más información. Ya regresamos con más aquí en La U de su Casa. Estamos de regreso aquí en La U de su Casa. Quiero invitarlos nuevamente a que ingresen a www.ugc.edu.co, conozcan acerca de todos los programas académicos, y hoy, importante, estamos hablando sobre licenciatura en matemáticas. Si usted es un joven que está cursando grado 11, es muy bueno con el tema de los números, si le llama la atención desempeñarse en esta área profesional, háganle a la Universidad de la Gran Colombia, que es una experiencia de vida. Vamos ahora a conversar con John Edilberto Gómez Triana, quien es docente también de este programa. Bienvenido a La U de su Casa, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, cordial saludo para todos. Bueno, John, hablemos un poquito sobre los valores agregados que tiene este programa. ¿Por qué un joven que nos está viendo en este momento debería hacer este programa en La Gran Colombia? ¿Qué fortalezas tiene? Pues nosotros en la licenciatura, como valor agregado, estamos implementando como a manera de lectivas, dentro de la malla curricular, materias en tres competencias importantes, que la primera es matemática financiera, que estamos implementando, la siguiente es un curso en análisis numérico, y la tercera es como una formación en astronomía. Y la idea de implementar esos tres valores agregados es, primero, pues la matemática financiera, pues es muy importante para el desempeño y la vida de cualquier persona, sea licenciado o no. El análisis numérico, lo que estamos intentando hacer ahí es darle a los estudiantes de la licenciatura un lenguaje de programación, que aprendan a programar en un lenguaje de programación, en este caso estamos enfocándonos en Python, para que, además de la licenciatura, desempeñarse como profesor de matemáticas, pueda tener una herramienta para, qué sé yo, en una empresa, apoyar con análisis de datos en una empresa, o el análisis de mercados, cosas así, pues que también es una competencia para alguien que sepa matemáticos. Y lo buscan mucho, además. Y los buscan mucho, de hecho, si alguien que sepa programar y que sepa matemáticas, tiene dos cosas muy importantes en el mercado laboral actual, y lo va a seguir teniendo durante mucho tiempo en el futuro. Y en astronomía, pues, es conocer cómo funciona el universo, eso le interesa a mucha gente, y pues la idea es que eso se lo puedan llevar a los estudiantes, cuando ellos ejerzan como profesores en los colegios, le puedan llevar también ese componente de astronomía a los estudiantes de ellos, esa es la idea. Buenísimo, además que entre estas electivas, unas muy interesantes, unas con un valor agregado importantísimo en el mercado actual, entonces, además que sea de astronomía, sé que a muchos jóvenes les gusta, incluso desde que son muy chiquitos. Entonces, es chévere que cuando ya ingresen a la educación superior, tengan esa opción ahí también dentro de sus materias, aquí en la licenciatura en matemáticas. A John Edilberto Gómez, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Bueno, y por abrirnos las puertas de esta licenciatura, también vamos a conocer un poco más acerca de las prácticas pedagógicas que se viven aquí dentro de este programa de licenciatura en matemáticas con la profesora Joana Alexandra Villanueva. Vamos a verla. Para empezar, las prácticas pedagógicas son concedidas como espacios en los cuales nuestros estudiantes tienen un primer acercamiento a la labor docente. Estos espacios, por lo general, son centros educativos. La universidad tiene convenios con varios centros educativos, tanto privados como oficiales. Por ejemplo, la Universidad Santo Tomás, el Colegio César García, el Colegio Papón, el Colegio Margarita Ortega, entre otros, como para mencionar. ¿Qué ocurre en esos centros de práctica? Nuestros estudiantes hacen una pequeña inmersión, la cual se lleva a cabo por etapas. En un primer momento, los estudiantes hacen un ejercicio de sola observación. Luego, hay un acompañamiento con los docentes de esos espacios que nos permiten en estas instituciones. Luego, hay un direccionamiento por parte de nuestros estudiantes luego de un juicioso ejercicio de planeación. Y, finalmente, se hace una intervención pedagógica. Además de estos espacios, contamos también con espacios internos dentro de la licenciatura en estilo tutoría, en el formato de tutoría. Entonces, nuestros estudiantes también tienen la posibilidad de realizar el ejercicio de práctica pedagógica aquí. Por lo general, son estudiantes de semestres avanzados, los cuales realizan asesoría a compañeros de estudiantes de semestres inferiores. Todas estas prácticas pedagógicas, tanto las externas como las internas, tienen un acompañamiento. Nosotros, en la licenciatura, contamos con dos espacios académicos formales, que son el espacio de práctica y el espacio de consultoría. Y, pues, eso es nuestro ejercicio en la práctica docente aquí en la Universidad de la Gran Colombia. Muchísimas gracias por habernos invitado y que estén muy bien. Muy bien. Bueno, profe Ana Luisa Rodríguez Acevedo, quien es la directora de Licenciatura de Filosofía y Matemáticas. Hemos hecho un recorrido, profe, por los diferentes miembros de su equipo que trabajan con ustedes la mano para llevar la formación de estos jóvenes a esta área de Licenciatura en Matemáticas. Hagamos esa invitación a todos esos jóvenes que nos están viendo para que ingresen a la educación superior y tengan en la Universidad de la Gran Colombia allí en sus opciones para poder cursar sus estudios. Bueno, quiero tomar unas palabras tuyas. Sí, efectivamente, la Licenciatura en Matemáticas cuenta con un excelente equipo de maestros. Esos maestros nos permiten generar factores diferenciadores. Por eso yo invito a aquellos jóvenes interesados en la matemática que lo ven como un desafío, ¿cierto? Y que puedan ver en lo que nosotros les ofrecemos no solamente una formación completa, tanto de lo que tiene que ver con el idioma inglés, ¿cierto? En el caso, en el uso de las tecnologías para la enseñanza de la matemática, sino que también vean que a través de ellos no estamos garantizando, pero sí podemos expresar con seguridad que en los espacios laborales nuestros profesionales, nuestros licenciados poseen un alto nivel de demanda. Y por eso las experiencias con las que contamos, porque eso nos permite con toda seguridad garantizar que en estos procesos formativos está la llave, la puerta para un futuro promisorio como licenciado en matemáticas. Qué importante, además que el egresado de la Universidad de la Gran Colombia es muy apetecido en el mercado laboral. La gente sabe que la formación es integral, que hay un conjunto de disciplinas. Es un tema bien interesante la formación que recibe todo egresado de cualquiera de las áreas que se manejan en la universidad. y por supuesto la licenciatura en matemáticas no es la excepción. Claro que sí. A la profe Ana Luisa Rodríguez Acevedo, directora del programa de licenciatura filosofía y matemáticas, gracias por estar con nosotros, por abrirnos las puertas de esta sala interactiva donde ocurre la magia. Sí, aquí todo es posible. Gracias, Magia. No, a usted, profe, a ustedes también por habernos acompañado. Quiero invitarlos a que ingresen nuevamente a www.ugc.edu.co, conozcan más a fondo acerca del programa de licenciatura en matemáticas. Ahí van a tener ustedes la opción para las inscripciones y todos los detalles para que no se pierda tampoco la oportunidad de pertenecer a esta familia gran colombiana. Esto es La U en su casa. Hasta la próxima. La U en su casa. La U en su casa.